Seguramente oléis la mostaza y yo por lo menos la oigo, está chisporroteando. Ahora ya el comino entero. Después añadimos el euryale ferox, el nenúfar gigante, las semillas. Ahí ya va a ir cambiando de color y ahora ya el maíz que hemos puesto en remojo y que está rallado. Y la misma cantidad de maíz que de leche. Lo removemos y tiene que cocer ahí dos horas por lo menos. Lógicamente no tenemos dos horas, entonces he traído otra olla, otra cazuela ya preparada. Después se saca, se escurre y se deja así, como si fuera en un molde, en una bandeja simplemente. Y después ya se puede cortar en dados para freír. Ahora vamos a preparar el chutney. Empezamos con el coco rallado, pasta de chiles rojos de cachemira y también un poquito de comino para hacer el chutney. También el maíz, con parte del maíz lo que hacemos es asarlo o tostarlo para terminar después el plato. Yoshi, que es el que hace este plato, el pobre no tiene ni idea que su receta ha llegado hasta San Sebastián gastronómica, pero a mí me encanta la idea. Y os he traído otra receta. Empezamos con esta negumbre, gramdal, sin piel, lo ponemos a remojo por la noche, después lo sacamos del agua y después ya lo pasamos. Lo pasamos hasta llegar a esta textura, ¿no? Como una pasta muy poco líquida para poderle dar forma con facilidad. Vale, ahí ya tenemos la pasta y ahora vamos a preparar el relleno con semillas de chironji o charoli, también se llama, pasas, anacardos. Mezclamos esos tres ingredientes para el relleno, para rellenar las bolas, bueno, la masa y después freírlo. Y os quiero comentar algo que me parece muy interesante. Es un truquillo, hay que meterlas en agua. Agua, no agua, sino agua con sal rosada. ¿Para qué? Sal rosada y con gin. ¿Para qué? Para que tenga esta apariencia. Ah, y también tenemos aquí un bol con yogur dulce, yogur con azúcar. El agua lleva la sal rosada y el yng o asafétida. El chutney lleva dátiles, sí. Y este es otro chutney que hemos hecho con espinacas, cilantro y cominos verdes. ¿Veis? Hay unos chorritos de chutney. Tenemos también estos fideos fritos que hacemos con harina de garbanzos. Nylon sef se llama. Y también un poquito de granada. Gracias. 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 Gracias.